Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a mere de Cristo I wanna wish you a mere de Cristo I wanna wish you a mere de Cristo From the moon, oh my God Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero, año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero, año y felicidad I wanna wish you a mere de Cristo I wanna wish you a mere de Cristo I wanna wish you a mere de Cristo From the moon, oh my God I wanna wish you a mere de Cristo I wanna wish you a mere de Cristo I wanna wish you a mere de Cristo From the moon, oh my God I wanna wish you a mere de Cristo 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 ¡Gracias!